AF Medios presenta Reporte de Noticias Melchor Urzúa Quirós, titular de la Unidad de Protección Civil en el Estado, informó que en el transcurso de esta semana estaría llegando el nuevo equipo para monitorear el volcán de Colima. Se trata de cuatro sismógrafos de banda ancha que se sumarán a los nueve en funcionamiento. La instalación de los sismógrafos será dirigida por personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno Federal y apoyada por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil. Entre las avenidas Insurgentes y Marciano Cabrera de Tecomán se reportó un incidente con arma de fuego en el que una persona habría muerto y al parecer dos más resultaron heridas la tarde de este lunes 6 de marzo. De acuerdo a los primeros reportes, en el lugar mencionado, elementos policiales encontraron un hombre fallecido de aproximadamente 25 años de edad, otro herido de aproximadamente 35 fue trasladado a un hospital, en tanto que uno más, al parecer menor de edad, fue supuestamente movilizado en una patrulla. Este 2017 se incrementa la amenaza de ocurrencia de incendios forestales en el Estado, así lo revelan autoridades locales y federales. En lo que va del año se registraron cinco incendios forestales con saldo de más de 400 hectáreas dañadas, cuando en el 2016 apenas se registraba un siniestro en este mismo periodo. David Rodríguez Guizuela, gerente estatal de la CONAFOR, señala que las causas son principalmente quemas agrícolas sin cuidados, los descuidos de ciudadanos que tiran bachichas de cigarro o botellas de vidrio y plástico que generan el efecto lupa. Ni ganado, ni tractores o fruta de los cultivos han sido robadas durante el primer bimestre de 2017, cuando hace dos años se recibía un reporte de robo por semana. Así lo informó Jorge Armando Gaitán Sánchez, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, quien detalló que al menos a esta organización no han llegado los reportes de robo. A decir de Gaitán Sánchez, la modificación en las penas por este tipo de delitos incluyó para disminuir los robo. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación, de julio a diciembre del 2016 se registró que 147 estudiantes adolescentes estaban embarazadas o ya tenían un hijo. Óscar Javier Hernández Rosa, secretario de Educación, calificó esta situación como delicada, ya que en la mayoría de los casos las estudiantes se ven en la necesidad de abandonar la escuela. En los últimos años la cantidad de estudiantes embarazadas ha incrementado 3 o 4 por ciento y la edad de embarazo ha disminuido de los 15 a los 14 años de edad. La Universidad de Guadalajara exige al gobierno del estado y presidentes municipales que se garantice la seguridad en los planteles, lo anterior por constantes asaltos con lujo de violencia que se han registrado en diversas escuelas preparatorias y centros universitarios. Se informó que el fin de semana pasado un comando armado que pertenece a células del crimen organizado y rompió en instalaciones ubicadas en Tepatitlán amagando y disparando armas de fuego para amedrentar a los vigilantes y apoderarse de 26 equipos de cómputo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para prohibir el ingreso a tierras norteamericanas a refugiados y ciudadanos de seis países, la mayoría de origen musulmán. Irán, Somalia, Yemen, Siria, Libia y Sudán tendrán suspensión temporal de entrada al país. Este veto comienza el 16 de marzo y tendrá una vigencia de 90 días. En esta nueva orden, Irak salió del listado de los países vetados debido a las mejoras en la cooperación con Estados Unidos al momento de investigar antecedentes de ciudadanos iraquíes. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.